Estamos con Wendy Wells, una mujer de este territorio, una mujer que es licenciada en Biología y Medio Ambiente, que le ha aportado a su comunidad y que le aporta mucho al desarrollo de este municipio uranese. Pero que sea Wendy quien nos cuente cuál es la experiencia en este hermoso territorio. Muchas gracias don Martín, buenas noches para todos. Desde la parte de Medio Ambiente y Biología quiero resaltar esta vereda del municipio de La Mesa, la cual se ha enfocado mucho en cuanto a la seguridad y soberanía alimentaria en pro de la resiliencia ambiental. Como incluyendo y haciendo la participación consciente y participativa desde los más chiquitos, que es cómo se trabaja aquí en la escuelita de la vereda con los niños desde grado primerito hasta grado quinto en cuanto a las huertas caseras, al consumo consciente en cuanto a verduras y frutas para en pro de los hábitos saludables como con la población campesina en pro de la economía circular. ¿Cómo se hace eso? Por medio de la administración y negociación con pequeños empresarios de la región para la distribución de diferentes productos, tanto de cítricos como mandarina, limón tahití, como diferentes frutales, también como el tema de la madera. También es súper importante destacar el negocio como tal de las pequeñas tiendas que se encuentran en los locales, ya que aquí en esta vereda encontramos también producción de panela en base a la caña y es exportado y importado en las diferentes tiendas que encontramos aquí en la vereda, en el municipio de Cachipay y en el municipio de La Mesa. Qué importante esta experiencia desde parte del territorio, cómo podemos crecer, cómo podemos aprovechar todos nuestros recursos naturales con personas de nuestro territorio como Wendy que ayudan al desarrollo, que ayudan a todo ese beneficio de nuestros territorios en el mundo y por eso vamos a tener un ambiente sano, sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!